Elementos de la Fiscalía Regional, con sede en Puerto Vallarta, lograron la detención del presunto responsable de la muerte de Michel Rubén Castro Guizar, el joven que desapareció luego de participar de la Marcha del Orgullo Gay en este destino turístico y su cuerpo encontrado una semana después. Basilia Guizar, madre de la víctima, dio a conocer que el presunto responsable, identificado como Miguel N., ha sido detenido en cumplimiento de una orden de prensión emitida por un juez. Esta noticia llega después de un accidentado proceso de investigación, búsqueda de justicia y presión social, por lo que la señora Guizar expresó su profundo agradecimiento a los medios de comunicación y a la comunidad en general por el apoyo y la solidaridad mostrada durante este difícil proceso. Porque ya ahorita ya fue arrestado la persona que lo mató. Entonces les doy gracias a toda la ciudadanía, a todos ustedes, gracias a ustedes que me apoyaron fue localizada la persona que lo mató. En busca de una justicia, la madre de Michelle Rubén exigió que el juez otorgue la vinculación a proceso al detenido y dicte prisión preventiva oficiosa por tratarse de un crimen de odio. Yo lo que le pido al juez es que lo vinculen a proceso por tratarse de un crimen, por ser el sordo y gay. Lo mataron con tolo en la cuestión de ventaja y crueldad. Y exigimos que se clasifique como delito de crimen de odio. Por otro lado, en respuesta a la falta de acción por parte de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, la señora Guizar decidió presentar una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco, denunciando la violación a sus derechos. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.